Alrededor de 300 campesinos tomaron por más de ocho horas la caseta de cobros Paso Morelos de la Autopista del Sol. Los campesinos arribaron al punto ubicado en el municipio de Tenango del Río, cerca de las 9 de la mañana, y asumieron el cobro de la cuota, bajándola de 125 a 50 pesos. La demanda era una audiencia con representantes de diferentes dependencias, con el objetivo de exigir apoyos por el campo, seguridad y remodelación de escuelas. Provenientes de los municipios de Atlistac, Texla, Tepecoacuilco y Copalillo demandaron también al gobierno federal ser incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre y 400 toneladas de fertilizante. Reclamaron que históricamente a los pueblos indígenas de la montaña se les ha tenido en total abandono, por lo que no tuvieron otra opción más que manifestarse. Explicaron que desde el mes de abril debieron entregarles el fertilizante y que a estas alturas sus cosechas están a punto de perderse. Durante más de ocho horas asumieron el cobro, ocasionando pérdidas por miles de pesos a la administración de esta vía federal. Con imágenes de Bernardo Torres, de Agencia de Noticias Guerrero, Carlos Navarrete.